El aula de infancia y adolescencia se hace mayor. Se constituyó en el año 2013 y ahora se transforma en cátedra. Sus pilares serán la formación, investigación y divulgación del conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. También la denuncia de las violaciones de sus derechos. Es una cátedra muy abierta a la sociedad porque al fin y al cabo todos somos responsables en que se garantice efectivamente un bienestar y unos derechos para nuestra infancia y adolescencia. Un total de nueve entidades apoyan su constitución. Fundación La Caixa, Fundación Agrupación, el Centro Asociado a la UNED Vilarreal, el Colegio Educatio, el Colegio Oficial de Educadores y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, Caxton College, la Asociación Valenciana de Familias Numerosas y la empresa Chobi han hecho posible la constitución de esta cátedra. Además, también se une la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que aportará 20.000 de los 34.900 euros de su presupuesto total. Y además ese pequeño plus que antes lo hacíamos pero no era propio de un aula y que ahora con una cátedra sí que es que relanzaremos la investigación que también es una labor muy importante y más en la universidad. Esa línea de investigación está ya en marcha. Se hacen encuestas a los niños y niñas que forman los Consejos Municipales de Infancia para conocer su realidad, anhelos y preocupaciones. Se quiere darles voz para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades.